Eh, 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 eh Quiero verte, mándame lo que es un pa' caerte Dime dónde está que quiero verte Mándame lo que es un pa' caerte Quiero recordar ese tebete El día que te probé A mi bicho ella le puso nombre Dice que mi mujer y yo su hombre Cuando quieras chingar Solo dime y dónde Y este loco te responde Se me mueve como Mia Khalifa Conmigo chinga de por vida En la cama se pone agresiva Y en la boca se la doy todita Qué rico En la forma que yo te estoy dando En mi cama ahora está pasando Y ese cabrón te está llamando Yeah, yeah Y hacemos más mil hacer nueve Te paso a buscar a las nueve Que hay yo que tu pa' y no se entere A mi bicho ella le puso nombre Dice que mi mujer y yo su hombre Cuando quieras chingar Solo dime y dónde Y este loco te responde Tú eres una mami que está frito late Una mami chula que mata la ley Que quema conmigo las aguas y las hey Ese pussy lo puse a llover Yeah Y se pone creativa Quiere fumar la sativa Yeah Me volví y yo estoy porno Porque le echo miles de fantasías Yeah Y yo le llego Ya sabe que yo soy un bobo Y los amo a mi modo A tu lado se me importa todo Y yo le llego Ya sabe que yo soy un bobo Y los amo a mi modo A tu lado se me importa todo Dime dónde está que quiero verte Mándame lo que hice un pa' caerte Quiero recordar ese debate El día que te probé El día que te probé El día que te probé Mi nombre es Chris Sencilla Cuando quiero chingar Solo dime dónde Y este loco te responde Mándame lo que hice un pa' ca' 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 Gracias.